Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia en abierto de la Universidad Popular Carmen de Michelena. La presentación que dice Alejandro que iba a hacer, pues prácticamente la ha hecho ya él. Ya nos ha presentado al ponente que tenemos esta tarde. Yo solo añadiría, pues que es un auténtico lujo tener esta tarde a Marcelo entre nosotros. No es que le esté haciendo publicidad por ser un viejo amigo, es que es una realidad. Marcelo es, yo diría, el español que más sabe de China y que, sobre todo, más sabe de la relación entre China y España. Porque no en vano él, desde el año 78, que inició una experiencia comercial en China, fue el pionero de los empresarios en China y ha mantenido esa experiencia durante todos estos años. Ya ha dicho Alejandro que ha escrito tres libros sobre el tema, pero su experiencia es muchísimo más dilatada. No la voy a exponer aquí, porque para eso ha venido Marcelo, para hablarnos del tema. El tema se suscitó en la Universidad Popular fundamentalmente a partir de dos hechos recientes que tienen mucho que ver con China. Uno fue, o ha sido, el mercado común pacífico, el acuerdo firmado entre China y varios países del sureste asiático, incluyendo a Japón, Australia y varios países de Oceanía, Nueva Zelanda también, que totalizan prácticamente un tercio del comercio mundial, lo cual deja al mercado común europeo a la altura del zapato en cuanto a magnitud. Y más recientemente, creo que ha sido en enero, ha habido también un acuerdo comercial de inversiones entre la Unión Europea y China. Estos dos hechos, más la cuestión que ya hemos debatido en un seminario en la Universidad Popular al hablar de la globalización, en la cual China estaba presente permanentemente, pues hizo que pensásemos que este tema, sobre el que los periódicos españoles apenas dicen nada, valía la pena el que lo comentásemos, y para eso conectamos con Marcelo, que se ha prestado muy generosamente a dedicarnos esta tarde a esta charla de exposición. Así que adelante, Marcelo, espero que nos sorprendas como haces habitualmente. Muchas gracias. Bueno, oye, he estado comentando antes informalmente lo poco que se habla de China. Buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros, sobre todo porque estoy introducido por dos viejos amigos, Vicente, el presidente, y Alejandro, y también Elena. Encantado. Vamos a ver. He comentado lo poco que se habla de China y cuánto se silencia China. Hemos conseguido desde Cátedra China, por primera vez en España, que un periódico digital, un diario, dedique diariamente una sección que se llama Claves de China, que llevamos bastante, coordinamos desde Cátedra China, informando de las realidades de China y también publicando artículos de opinión y de debate. Es una información diaria. Podéis entrar, mundiario, barra Claves de China. Y os ofrecen, además, un newsletter, si queréis, gratis, a vuestro teléfono móvil o a vuestro correo. Bueno, voy a exponer datos, no teorías sobre China. Porque la libertad de expresión en Occidente la entendemos en gran medida como la libertad de no información. En realidad, lo que hacemos sobre China es que tenemos la libertad en Occidente de no informar sobre China porque no nos interesa o porque al imperio americano no le interesa o al que domina la gobernanza global hoy que es Estados Unidos no le interesa y no quiere que se conozca la realidad de China. Hablo mucho de Occidente y China porque creo que el problema que tenemos en este mundo del siglo XXI y hacia el siglo XXI es la capacidad que pueda haber de diálogo entre Occidente y China. Luego diré más en concreto entre la Unión Europea y China porque la Unión Europea por su filosofía, su trayectoria, su ideología está mucho más cerca de China que Estados Unidos. Por ejemplo, la no información, la pandemia, el señor Trump se inventó que venía de China, que era culpa de China, todo eso. Bueno, venía de China, vale. Pero los chinos han terminado la pandemia. ¿Quién habla de ello? ¿Quién lo explica? ¿Quién se pregunta cómo lo han conseguido? Porque podríamos copiarles. La pandemia actual del COVID en China está dominada, quedan bolsas aisladas y tienen vacunas. El gobierno chino está muy descontento porque las vacunas chinas, que son varias, están funcionando no solo en China, sino también en Brasil y en otros muchos países. La vacuna china, el gobierno chino solo ha conseguido un ritmo de 3 millones y medio de vacunas al día y están descontentos porque les parece insuficiente. De eso no se habla. Cuidado que le damos vueltas a la pandemia, las medidas para controlar, confinamiento, en todos los medios, todos los días. ¿Cuánto tiempo se dedica a informar de esto, de esta realidad que China ha conseguido dominarlo? ¿Por qué no los copiamos? Vamos a empezar por una fotografía a base de fogonazos de China. China se ha consolidado como una sociedad medianamente acomodada. Según datos de la ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Informe McKinsey y otros, recojo estos seleccionados desordenadamente. Cuando llegué a China en 1978, China era la potencia 120 del mundo y era un país comunista. Hoy, China es la segunda potencia en PIB nominal y la primera potencia en PPA y lo es desde 2014. Y no es un país comunista. La renta per cápita de China se ha multiplicado en estos años por 4.000. Han salido de la pobreza 700 millones de personas. Imaginaos que África, que tiene una población similar a la de China, hubiera conseguido esto. Que en África hubieran salido de la pobreza 700 millones de personas. El mundo sería otro. Bueno, pues en China lo han conseguido y por eso el mundo está siendo otro. En octubre de 2020, China eliminó la última bolsa de pobreza extrema que quedaba. En octubre del 2020. Es el primer país del mundo que lo consigue. China ha superado a Estados Unidos el número de robots operativos. He dicho datos desordenados, como fogonazos, para darnos ideas. Produce el doble de vehículos que Japón y Estados Unidos juntos. Cuenta con 910.000 usuarios de Internet. El triple que Estados Unidos. El 44% de los jóvenes en China llega a la universidad, en sus más de 3.000 universidades. China está en el segundo puesto en inteligencia artificial, que como sabemos es la clave para todas las tecnologías más avanzadas. Está en el segundo puesto. Pero invierte el doble que Estados Unidos. Lo cual quiere decir que en dos días lo supera. Está en primer lugar en economía digital. En economía digital. Con un volumen de pagos digitales 20.000 veces superior al de Estados Unidos. Repito, 20.000 veces superior. Según Javier Solana, en una conferencia que ha dado en Madrid, en Fundación Alternativa recientemente, afirmó, y recojo sus palabras, el potencial intelectual y tecnológico de China es hoy ocho veces el resto del mundo junto. Ocho veces el resto del mundo junto. Y por otra parte, el crecimiento chino está contribuyendo, de forma muy importante, al crecimiento mundial. En 1970, China aportaba al crecimiento mundial el 3%. En 2040, China ha aportado al crecimiento mundial el 40%. Y vamos al tema central de la conferencia. China irrumpe en la comunidad internacional, ¿no? Es una frase. Irrumpió hace mucho. Y no nos hemos enterado. Entonces, es el problema que no nos enteramos. Confuncio, entre sus muchas frases famosas y útiles, dice, si consideras que debes estar en un lugar y no te dejan, espera. Ya te llamarán. O vete haciendo un hueco por ti mismo. Y es lo que está haciendo China. Como Occidente no le deja participar en la comunidad internacional con voz y voto, es que muy pequeñito, pues se está haciendo un hueco. ¿Quién es la comunidad internacional? ¿Los ricos, blancos y guapos o algo más? La población mundial, esa es la comunidad internacional. De los 7.500 millones de habitantes del mundo, el 20% es África, aproximadamente. El 20% es India, aproximadamente. El 20% es China. El resto, 40%, es toda Europa, más todas las Américas y el resto de Asia. ¿Quién manda en el mundo? ¿Quién es la comunidad internacional? Los blancos, ricos y guapos, entre comillas, civilizados, somos el 14% de la población mundial. ¿Y quién gobierna esa comunidad? El G7, se puede decir. Los países ricos. Se deja entrar a Japón, pues para disimular un poco. Básicamente es Occidente. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. El Occidente rico y metiendo a Japón para disimular un poco. Ese es el orden mundial estructurado después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se consolida mucho con la revolución conservadora de Thatcher y Reagan. Y ese orden mundial se gobierna a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. No es un poder global, porque solo representa el 47% del PIB mundial y además cada año va decreciendo. Y por otro lado, el G7 no incluye a China, Segunda Economía Mundial, ni a India, Sexta Economía Mundial, ni a Brasil, Octava Economía Mundial. Y además las previsiones es que el G7 cada año pierde riqueza y por tanto pierde importancia, digamos. Si el G7 se conformase o se configurase según la paridad del poder adquisitivo de 2020, los países ricos serían en este orden China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Rusia y Brasil. No estarían ni Reino Unido, ni Francia, ni Italia, ni Canadá. O sea, presumimos de ser los guapos, ricos y blancos. Blancos somos, guapos no lo sé, pero ricos desde luego ya no. Y ese G7 conformado así, conforme a PPA, ya no sería occidente. Porque ahí está Oriente, India y China, Brasil, Rusia, etc. El FMI es una de las instituciones que dominan la economía mundial. Lo sabemos y lo hemos sufrido. El voto, la capacidad de voto que tiene China en el FMI es igual a la de Bélgica. Parece de chiste, pero es así. No se le hace hueco a China, no se le deja hueco. Y esto está corregido por el FMI hace ya 5 o 6 años, no me acuerdo. Se aceptó el FMI darle a China más capacidad de voto. Pero eso depende de que lo apruebe el Senado de Estados Unidos. Y el Senado de Estados Unidos no lo aprobó. Una situación similar está en el Banco Mundial. Todos los tribunales internacionales, todos están gobernados por Occidente. A China no le dejan sitio y China se hace un hueco. Vamos a verlo. El comercio exterior chino. No os preocupéis de todos los datos porque como los tenéis en la copia del resumen, ahí tenéis todos los datos. Pero para hacerles una idea. En 2020, China es la primera potencia comercial del mundo en comercio exterior. El volumen de su comercio exterior se ha multiplicado por 172 desde 1978. China es el primer socio comercial de 148 países. Ojo, pero es el primer socio comercial también de la Unión Europea. Es el primer socio comercial de Estados Unidos que tanto grita contra China, señor Trump. Y ambos, Estados Unidos y la Unión Europea, su comercio con China lo han aumentado en el 2020. La Unión Europea importó un poquito más de China que Estados Unidos, pero la Unión Europea exportó mucho más a China que Estados Unidos. Por otra parte, China ha creado, creemos que el mayor mercado común del mundo es la Unión Europea. Rigurosamente falso o inexacto. El mayor mercado común del mundo, que ya estaba bastante creado, pero se ha consolidado en diciembre de 2020, es el mercado común del este de Asia más Oceanía. En ese mercado común entran China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Malasia, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, Brunei, Indonesia, Birmania, Singapur. 15 países, que son 2.300 millones de personas. Pero el acuerdo de ese mercado común deja abierta la puerta a que India se incorpore en un próximo futuro. Si se incorpora India, son 5.500 millones de personas, es decir, casi la mitad del mundo. Ese es el mercado común más grande del mundo que ha sido en gran parte impulsado por China. Por cierto, tras negociaciones larguísimas, con un documento detalladísimo, supondrá un incremento de 5,2 billones de dólares en exportación para la zona y otra serie de beneficios. Es una noticia de gran calao. ¿Qué ha dicho la prensa española sobre esto? ¿Tantos ratos que se dedican en tertulias a tantas cosas secundarias? Prácticamente no se ha hablado. Sí, en algún periódico nacional ha salido una noticia, un informe y punto. Otro tema. La inversión extranjera en China. La cantidad acumulada de inversión extranjera en China desde el 78 supera el billón y medio de euros en 2020. Hubo un pico en 2015 que fueron 310.000 millones. En 2020 ha bajado un poco, pero aún bajando la inversión extranjera. China ha sido el país primero del mundo en inversión extranjera. Cerca de un billón, perdón, un billón de empresas extranjeras están radicadas en China, tienen base en China. Y de ellas son 453 de las 500 mayores multinacionales del mundo. Es decir, las empresas occidentales y de todo el mundo están en China. Inversión China en el exterior. En 1999 el gobierno chino cambió de política, estaban muy centrados en el consumo interior, en el desarrollo interior. Vamos a volcarnos al exterior. En 2010 China era el inversor mundial número 33. Con esa decisión, en 2012 pasaron a ser, en dos años, a ocupar el puesto tercero en inversión extranjera. Tras Estados Unidos y Japón. Con un crecimiento medio brutal cada año, claro. Con más de 20.000 empresas chinas en 178 países. China está abierta al mundo, parece. En 2020 se dan el objetivo de alcanzar los 500.000 millones acumulados, pero no llegaron por la pandemia. Bueno, pero han llegado a 400.000. Son 13.000 empresas con capital chino en Asia, unas 3.500 empresas chinas en Europa, 2.500 en África y otras tantas en Latinoamérica. Aparte de eso, China acaba de firmar un acuerdo a final del 2020 con la Unión Europea de inversiones mutuas. Curioso, este acuerdo se ha firmado a final del 2020 para la señora Merkel, que ha empezado a ver al final de su mandato la importancia de China, y lo reconoce ella públicamente, y lo reconoce en estudios muy detallados, ha empezado a descubrir que China importaba mucho y se ha empeñado, antes de dejar su mandato como presidenta de la Unión Europea de turno, en que este acuerdo se firmase en contra de la opinión de Estados Unidos, que el señor Trump no quería y el señor Biden tampoco quería. Y ella se empeñó y se firmó, no sé si fue el 30 o el 31 de diciembre, al final de su mandato, porque no quería dejar eso pendiente. Y un documento además negociado durante ocho años, un documento muy amplio. Ese acuerdo va a dar mucho de sí, porque acaba de firmarse. Son inversiones mutuas y cesión de aranceles mutuas, etcétera, etcétera. Todo lo contrario de la política del señor Trump y de la política de Estados Unidos, porque la política del señor Trump, lo vamos a ver ahora con Biden, en lo económico y en lo global, va a ser la misma, la del imperio americano. Reservas de divisas en China. Tiene una de las mayores reservas de divisas del mundo. A final de 2020 son 3,2 billones de dólares. Prácticamente el 20% del total mundial de reservas. De ellos, 1,22 billones en bonos del tesoro de Estados Unidos. Por cierto, cuando las guerras de Trump contra China, la guerra comercial, la guerra financiera, la guerra tecnológica, la guerra política, en el fragor de las negociaciones y de las disputas con Estados Unidos, China pensó, ¿y si vendemos bonos del tesoro? Según la economía china, perdón, según la economía americana. Son 1,22 billones. Pero pensaron, y empezaron a vender, pero pensaron que eso perjudicaba a las finanzas internacionales y dejaron de vender. Bonos del tesoro, que siguen teniendo. El multilateralismo en China. Desde 2006 funciona el foro de cooperación China-África, que celebra sus cumbres, generalmente en Pekín, u otra capital de las que participan. Son 53 jefes de Estado y de Gobierno de África, que se reúnen cada dos años para discutir inversiones, comercio, todo. El único país que no está, eso a Finlandia, con dos millones de habitantes, porque reconoce a Taiwán, porque Taiwán le da mucho dinero, y China sí reconoce a Taiwán, claro, Taiwán es una provincia suya, pues no lo acepta. Es el único país de África que no está en ese foro de cooperación China-África, que está dando mucho de sí. Ya hemos dicho, son 2.500 empresas chinas que están en África, con 130.000 técnicos e ingenieros chinos, trabajando prácticamente en la totalidad de los países africanos. China ha sido el país que más ha invertido en África en los últimos años, más que en ningún otro país del mundo. Otro foro, la Organización de Cooperación de Shanghai. Incluye a China, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Tajikistán, Turquistán, Kirguistán como miembros. Y como observadores, India, Pakistán, Irán y Mongolia. En total, 3.400 millones. Es una organización que impulsa el comercio, que impulsa las inversiones, que impulsa las inversiones energéticas, por eso es una zona donde hay mucho gas y mucho petróleo, oleoductos, etcétera. Y su objetivo, a medio plazo, es crear un área de libre comercio, es decir, un mercado común, con todo el oeste de Asia. Porque el este de Asia, ya hemos visto que está en el mercado común que acaba de firmar China a finales de 2020. Presencia de China en foros mundiales. Con el amor de tiempo, vamos bien. Enumero, aunque sea un poco aburrido. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad y todas las agencias de la ONU. Es el país que más dinero aporta a la ONU, por cierto. Es miembro del FMI, del Banco Mundial, con todo ese límite de participación que le dejamos, del Banco Asiático de Desarrollo, de la Organización Mundial de Comercio. Es miembro de la Asociación de Países del Pacífico, APEC. Participa en el foro de cooperación China-Países Árabes, en el foro China-Países Isleños del Pacífico, es observador en el G7, es miembro activo del foro de Davos, en el que además su presidente ha tenido últimamente intervenciones muy importantes defendiendo el multilateralismo, y es miembro activo y promotor del foro Boao, que supongo que no lo ha visto yo nunca. Pues el foro Boao es la versión asiática del foro de Davos. Lo mismo, personalidades, empresarialidades que se reúnen, asiáticas, para discutir todos los temas que se discuten en el fondo, en el foro de Davos. Por lo tanto, el foro Boao, aquí la prensa no informa nunca nada, pero nunca, yo nunca he leído nada sobre el foro Boao, ni que exista. China ha promovido y sostiene la cumbre de los BRICS, que son los países emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen su banco propio. Es miembro del G20, no solo miembro del G20, sino China considera al G20 como posible embrión de institución de gobernanza global. Todavía muy en mantillas, muy como embrión, pero lo apoya en esa dirección, cosa que no hace Occidente. Eso sería quitarle el poder a Occidente. China, poquito a poco, va apoyando a eso y puede ser que ahí cuaje para el siglo XXI, atención, una institución de gobernanza global auténtica. Puede ser, porque el G20 sí agrupa a todo el mundo, agrupa a las cuatro civilizaciones, agrupa a todo lo que es el mundo actual. 20 países, pero 20 países representativos realmente de la globalidad. También es miembro del Foro de Cooperación Chino-Árabe y del Foro de Cooperación China-Caribe. Participa en las cumbres Asia-Europa, foro de discusión periódica con grandes acuerdos de cooperación, iniciativas importantes. En la cumbre de partidos asiáticos. Periódicamente se reúnen los partidos asiáticos de unos 20 países, como un foro también internacional. Etcétera, etcétera. China está multilateralizada. Ha irrumpido la comunidad internacional. Otro dato. El proyecto Nueva Ruta de la Seda, que lanza el presidente chino en 2013, para la conectividad global. Tampoco se habla de esto mucho, un poquito más, porque llama mucho la atención. Pero desde 2013 hasta hoy, en este proyecto de conectividad global, de infraestructuras viarias, ferroviarias, marítimas, se han invertido 6 billones de dólares en 7 años. Es decir, es un proyecto muy en marcha. Incluso también la conectividad digital, muy importante. China aporta todo lo que tiene desarrollo tecnológico digital, como conocemos, empuja con Estados Unidos, con Huawei por medio, y aporta también lo que es la informática cuántica, que es el país que más desarrollada la tiene. La informática cuántica, supongo que Vicente de esto sabe mucho, yo no soy científico, ni técnico, pero los datos que tengo es que la informática cuántica multiplicaría el ordenador más potente del mundo, que por cierto es chino, el segundo más potente del mundo también es chino, pues multiplicaría la capacidad de operaciones del ordenador más potente del mundo, lo multiplicaría, esa capacidad, por 7.000 veces. es decir, es un salto cualitativo que permitiría utilizar la informática para desarrollar la investigación del genoma humano, las enfermedades raras, y un montón de cosas. Ese es el primer proyecto de China. China tiene una filosofía confuciana, luego, si da tiempo, hablamos un poco de eso. Entonces, en la filosofía confuciana, en la herencia humana, el transcurso de las generaciones humanas, los padres, los antecesores y los que nos siguen, es algo sagrado. Por tanto, para China lo importante es trabajar para el futuro, trabajar para los hijos y para los nietos. Su política es la política de grandes proyectos a grandes plazos. Trabajar, dicen ellos, para las próximas generaciones. Y cuando hablan con nosotros los occidentales, nos añaden, los que tienen confianza y son amigos, no solo para las próximas elecciones, a largo o medio plazo. Este proyecto de la Ruta de la Seda tiene su primer hito en 2049. Es un proyecto pensado para el siglo XXI, con ese hito en el 2049. Fijaros, otro ejemplo de trabajar para el futuro, para las próximas generaciones. En China hay un... El aire es un problema, luego a lo mejor en el coloquio sale el tema de la contaminación, pero hay un problema mucho mayor, que es el agua. No hay agua en China. O sea, China tiene el 25% de la media mundial por habitante. Y además, el agua la tiene en el sur, no en el norte. Pues han desarrollado grandes proyectos de trasvase de agua del sur al norte, con un desnivel de 60 metros. O sea, con ingeniería, es un problema complejo. Ya tienen inaugurados dos canales de mil y pico kilómetros cada uno. El tercer canal, el más importante y más laborioso desde el punto de vista ingenieril, se va a inaugurar, está proyectado para inaugurarse en el 2050. Y lo están trabajando. Ya no es un proyecto en la nube. Están haciendo el canal y es tan dificultoso que se podrá inaugurar, piensan, en el 2050. Trabajan para las próximas generaciones. Como dato complementario, el sueño chino, que lanzó también el presidente Xi Jinping hace unos años, en 2012, se ha consolidado como la gran aspiración colectiva de un país que aspira a ocupar en el mundo el puesto que le corresponde, esos son los objetivos del sueño chino, y a construir una sociedad medianamente acomodada. ¿Os fijáis que es un sueño colectivo? No es el sueño americano, que es el triunfo individual en la selva del capitalismo desenfrenado. No tiene nada de individual, es colectivo. Esa mentalidad colectiva de la filosofía confuciana no se confunda en nadie, no es del comunismo, porque China no es comunista, hace 40 años que dejó de serlo. Es confuciana. Esa mentalidad confuciana colectiva es lo que ha hecho posible que en China la pandemia se domine, porque se han puesto todos como un solo hombre a salvarse colectivamente. Ese sueño colectivo es una gran aspiración del pueblo chino y sería para Occidente por lo menos un tema sobre el que debatir y abrir los ojos y los oídos, tanto de individualismo, tanto de neoliberalismo. Dos frases para acabar y luego vamos al coloquio. Kissinger, hace 50 años, cuenta que le dijo Nixon en 1972 al primer ministro chino, Chuen Lai. Ustedes, Kissinger, Nixon, lo cita Kissinger, dice Nixon al primer ministro chino, Chuen Lai, ustedes creen firmemente en sus principios y nosotros creemos firmemente en los nuestros. no les pedimos que renuncien a sus principios como ustedes no nos pedirían que renunciásemos a los nuestros. Para el supremacismo blanco es una frase fantástica y Huntington 40 años después dice en su libro Choque de civilizaciones que por cierto no habla de choque de civilizaciones sino de la posibilidad de diálogo entre las civilizaciones. Dice Huntington la creencia occidental de que todo el mundo debe alcanzar los valores institucionales y culturales occidentales por ser los más elevados más modernos más racionales y civilizados del género humano es una tesis falsa inmoral y peligrosa. Occidente intenta mantener su preeminencia y sus intereses como si fueran los de toda la humanidad tira por tierra el supremacismo blanco. Pasemos al colegio. Muchas gracias Marcelo por tu intervención gracias Vicente por la presentación y ahora es la parte digamos más divertida que es el las preguntas por favor levantáis la mano el que no lo sepa abajo tenéis un cuadro que pone reacciones y apretáis aparece levantar la mano y el primero que quiera Andrés de la Fuente ya ha levantado la mano con lo cual Andrés cuando quieras Andrés no te veo Sí, sí ahora ¿me oís? Perfectamente Andrés Vale perfecto vamos a ver tengo unas cuantas cosas porque voy a ser lo más breve posible esto Marcelo has hablado de la apertura económica pero de la apertura política no has dicho ni ni una cosita es lógico que un millón cuatrocientos mil habitantes produzcan más que trescientos treinta que son Estados Unidos o que cuatrocientos cuarenta que la Unión Europea el dato de producto interior bruto pues es un dato que no es muy significativo que diga bien otra cosa has hablado del mercado común que ha abierto China el mercado común como relaciones internacionales tiene una característica que es fundamental que es que no se puede hablar de mercado común sino de libertad de movimientos de capitales personas y mercancías cosa que de ese mercado común que tú dices no lo conozco pero dudo mucho que lo haya y en cuanto a que no conocemos porque no queremos conocer te recuerdo Plaza Tiamel 1989 por más que se ha confrontado no se sabe nada pero es que ni saben ni ellos nada o sea que es perdón lo último no te lo he entendido que de lo que ocurrió en Teamén no sabemos Occidente nada por más que ha preguntado ni ellos mismos lo saben la revolución que hubo la manifestación que hubo de estudiantes a raíz de la muerte de uno de los ministros que había que era uno que intentaba abrir políticamente que fue Hua Yanglong que es cuando muere cuando los estudiantes se manifiestan en la plaza de Tianmen de eso tampoco se sabe nada también te tengo que decir que cuando han entrado los de la Organización Mundial de la Salud para entrar a investigar lo de el virus le ha costado le ha costado casi un año el conseguir autorización para investigar o sea que no es que nosotros no queramos saber nada es cuestionable cuanto menos vale yo creo que con esas observaciones ya 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 son unas cuantas muchas gracias Andrés Marcelo ¿quieres comentar algo? sí 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 todo claro esa es la versión occidental de la realidad de China empieza por Tiananmen yo estuve en Tiananmen y sé lo que pasó en Tiananmen los empleados de mi oficina se recorrían todos los días las manifestaciones en las cuales al cabo del periodo que fue tan largo de manifestaciones participaron sumando todos los días unos 12 millones de personas ¿sabéis cuál era la canción más coreada por los manifestantes? el himno del partido comunista chino y yo estaba allí y mis empleados me lo contaban ¿qué quiere decir esto? que lo que nos han contado aquí de Tiananmen no tiene nada que ver con la realidad o sea Tiananmen fue la lucha de una facción del partido comunista chino reformista contra una facción del partido comunista maoísta de involución de China y fue un enfrentamiento brutal porque el primer ministro entonces Li Peng pertenecía siendo primer ministro a la facción conservadora antirreformista y aparentemente después de todo aquel conflicto que fue brutal que fue una masacre que fue todo lo que queramos pero no fue lo que aquí se dijo de reclamación de la democracia allí nadie reclamaba la democracia los manifestantes luchaban contra la corrupción y contra el gobierno de Li Peng con el que no estaban de acuerdo y las manifestaciones de Tiananmen en 1989 aquí nos enteramos porque estaba Gorbachev que había periodistas extranjeros pero manifestaciones como esas había habido en China y lo cuento en uno de mis libros y más multitudinarias desde muchos años antes desde la muerte de Chu Enlai entonces no tiene nada que ver lo que aquí nos contaron con la realidad la realidad se puede decir que es brutal que fue una todo lo que se quiera pero no tiene nada que ver allí venció en esa batalla venció la fracción conservadora movista aparentemente pero los reformistas con algunos de los cuales he podido hablar durante muchos años y me han ido contando los reformistas tenían copadas las instituciones y entonces siguieron gobernando a pesar del aparente fracaso y en 1990 se aceleró o sea un año después se aceleró la reforma los reformistas ganaron totalmente apoyar con Ten Xiaoping que tuvo ahí una postura ambivalente Ten Xiaoping durante los conflictos de Tiananmen estuvo sobrevolando China hablando con todos los jefes militares los jefes de las siete regiones militares de China siete para hablar y parlamentar con él estaban divididos cuatro a tres es decir el peligro de guerra civil en Pekín oímos cañonazos no solo tiros cerca de Pekín no tiene nada que ver lo que se contó con la realidad no os voy a contar más detalles lo cuento en mis libros y tenéis miles de detalles y además lo viví y lo viví con mis empleados que ya digo había uno que cogía todos los días la bicicleta y se recolvía toda la manifestación y en la manifestación veía cantidad de dirigentes de empresas cantidad de dirigentes del Partido Comunista chino que estaban en la manifestación con pancartas de esas empresas hasta el Banco de China tenía una pancarta en la manifestación y que eran por la democracia no y voy a ese tema China es una filosofía confuciana y está imbuida esa filosofía esa mentalidad en la conciencia de los chinos desde pequeñitos en casa en la escuela en todas partes China hoy en su conjunto lo que los chinos y el pueblo chino en su conjunto no quiere la democracia liberal no es que no la quiere su sistema es otro es otro sistema político es mejor es peor lo podemos condenar lo podemos fusilar pero es otro si nos empeñamos como decía Nixon y como dice Huntington en que tienen que ser como nosotros y queremos imponer la democracia liberal hemos fracasado no la quieren su sistema es de meritocracia y la meritocracia es un sistema muy complejo muy complicado que no es de este régimen actual de China es del imperio del centro del imperio chino durante dos mil años desde la dinastía Han que es la segunda dinastía se imponen los exámenes imperiales el estudio del confucionismo como una asignatura que todos los funcionarios tienen que aprender en el imperio chino los funcionarios no son aristócratas no son familia del emperador son técnicos que consiguen unas oposiciones y están preparados para gobernar esa meritocracia la aplican hoy en China hay elecciones claro en 700 mil de China se elige alcalde que no nos gusta que no es democrático es democrático lo podemos discutir pero se elige alcalde en el Partido Comunista Chino que son 93 millones hay elecciones en las provincias hay elecciones hay asambleas nacionales que salen elegidas no por la democracia liberal por otro sistema es mejor es peor lo podemos discutir y ellos están dispuestos a dialogarlo hace dos años nos visitó en España a causa de la China una representación importante de la asociación China de derechos humanos y tuvimos un debate y ellos decían derechos humanos sí la carta de Naciones Unidas enumera decían ellos 143 derechos humanos el derecho a la vida ahí no estábamos de acuerdo por el tema de la pena de muerte el derecho a la educación el derecho a la vivienda el derecho a la sanidad 143 en China se cumplen mejor que muchos países del mundo pero los derechos políticos en China se entienden de otra manera no nos gusta no estamos de acuerdo pero ellos lo entienden de otra manera el derecho a la sanidad el derecho de reunión el derecho de expresión lo entienden de otra manera es peor peor que la nuestra recordemos lo que decía Nixon recordemos lo que decía Huntington queremos imponerles nuestra manera de entender y ellos no se dejan no sé si contesto a tu pregunta gracias Marcelo Meli no sé si habías levantado la mano o no que me ha dicho Isabel no vale Antonio cuando quieras Antonio Piqueras micrófono micro Antonio a ver si se lo puedo dar yo sí ahora 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 muy bien oye en primer lugar felicitarte Marcelo en todo caso ha sido una cascada de de noticias que de alguna manera contravienen un poco el la uniformización de información que tenemos aquí en el occidente este no bueno sabemos todos y ahora precisamente la política doméstica está de moda el tema del control de los medios de comunicación lo que tenemos aquí sabemos las grandes cadenas de información ya sabemos que son son norteamericanas Inglaterra también históricamente ha tenido también unos perdón las grandes cadenas de comunicación occidentales sí hay cadenas de comunicación y redes chinas más potentes que las occidentales pero no las conocemos no digo la la información que tenemos nosotros por tanto la sensibilidad el conocimiento que tenemos nosotros viene dado por el por el por el sitio donde vivimos y donde leemos y donde vemos la televisión y sin duda alguna están alimentadas por las grandes cadenas anglocentristas y en el anglo evidentemente están los Estados Unidos de Norteamérica bueno de alguna manera ha sido rebatiendo punto por punto y solamente ya esto que acaba esto que has dicho esto da para para debatir durante muchísimo tiempo pero muchísimo en todo caso dos apuntes que vienen a corroborar un poco lo que lo que tú nos has comentado en primer lugar Confucio nació en el siglo V antes de Cristo como antes que Platón y Aristóteles sí sí por eso digo que ya viene de muy antiguo el tema es una gente que efectivamente busca y persigue la armonía el equilibrio el esfuerzo la meritocracia que apuntabas que patrocina y cultiva la reflexión el esfuerzo personal que no entienden el individuo si no forma parte de un colectivo y claro y es que eso es absolutamente opuesto a la imagen del hiperindividualismo que alimenta entre otras cosas la religión católica vamos el cristianismo es que partimos incluso ya a nivel religioso filosófico es que es un poco el aceite y el agua luego comentaré el tema pero bueno saliendo un poco del tema este y viendo la incompatibilidad a nivel filosófico que tiene el mundo oriental sobre todo fundamentalmente chino respecto a lo occidental quería apartarme de esa línea y ir a otra más concreta que es el tema de los balances el tema de la economía la economía mundial está dominada fundamentalmente a nivel global por el fondo monetario y el banco mundial y ahí la cuota de representación que tiene China es muy exigua y por tanto los grandes capitales las grandes capitales de financiación que se mueven a nivel mundial vienen dados por dictámenes de los blancos guapos o más o menos guapos occidentales eso está ahí pero hay una realidad también y es que el balance que tiene la economía china detenta una parte importantísima de la emisión de bonos norteamericanos concretamente se habla de que hablaban algunos decían no es que cuando China corte o venda los bonos en el mercado Estados Unidos se va abajo pero es que a China evidentemente también le perjudica que sus activos se desvaloricen y porque pierde también aparte que tiene un flujo comercial con Estados Unidos en el que vende algo así como 5, 6 o 7 veces más de lo que importa o sea tampoco le interesa a China evidentemente cortar peras con Estados Unidos pero hay otra realidad y es el tema militar el tema concretamente de por dónde le podemos hacer cosquillas a China está el tema de Taiwán está el tema de la minoría musulmana los uigures allí en el Asia que no paran evidentemente de fomentar el ruido y el fuego allí con la minoría esa y bueno sabemos que históricamente en estos 20 últimos siglos prácticamente tres cuartas partes China ha sido la gran potencia del mundo del planeta pero el siglo XVIII y XIX fue especialmente malo para China China fue envejada fue humillada primero por el imperio británico acordámonos de la guerra del opio y luego no olvidemos que hace anteayer como aquel que dice una buena parte creo que era Manchuria fue tomada por el imperio japonés inmediatamente antes de la segunda guerra mundial en base a todo esto la pregunta concreta porque esto va de preguntas más que de exposiciones la pregunta es si Estados Unidos tú crees que Estados Unidos se va a dejar se va a dejar ganar la partida de una manera acordada civilizada etcétera etcétera o va a poner encima de la mesa la fuerza militar que tiene si la guerra es posible probable no lo sé pero posible tú crees que es posible bueno ha dicho muchas cosas yo voy a contestar a varias esta lo militar vamos a ver el presupuesto militar chino es la tercera parte del americano aproximadamente pero si lo contabilizamos per cápita es 20 veces es inferior ¿por qué? si no no quieren tener un presupuesto militar mayor van mejorando su presupuesto militar porque solo piensan en la defensa no piensan en atacar a nadie Estados Unidos va a atacar a China esa es la tesis de la trampa de Tocides de Allington y otros que acabará el enfrentamiento pero dos no pelean si uno no quiere y la filosofía confuciana de la armonía y de la paz es absolutamente profunda en la mente de los chinos y del gobierno chino China no va a ir a la guerra y Estados Unidos no va a ir a la guerra pienso yo porque lo tiene muy difícil China empezó a prepararse ya en la época de Mao ¿por qué Mao desarrolló la bomba atómica? para que Estados Unidos no le atacase y también para que la URSS no le atacase porque en los 60 la CIA advirtió curioso la CIA advirtió al gobierno chino de que los soviéticos podían atacarles y bombardearles y entonces ¿qué hicieron? metieron todo bajo tierra no digo más y han dado por sitios de China donde me han dicho mira ahí por ejemplo y además son 1.400 millones y además tienen un nacionalismo fervoroso es decir que se levantan como un solo hombre la prueba fue la guerra de Corea los chinos se volcaron a defender a Corea contra Estados Unidos y Estados Unidos no pudo ganar la guerra tuvo que aceptar esa anomalía de la Corea del Norte bueno pero quería comentar una cosa que has dicho de la incompatibilidad de la filosofía confuciana y la occidental yo aparte de todo soy filósofo de carrera de título además de otras cosas entonces lo tengo muy estudiado la filosofía confuciana es incompatible con la filosofía anglosajona americana pero no es incompatible con la filosofía europea de la ilustración la filosofía europea de la ilustración empalma mucho con la filosofía confuciana un dato histórico es que todos los principales filósofos de la filosofía europea de la ilustración prácticamente todos admiraban a China y conocían a China curiosamente a través de las cartas de los jesuitas misioneros de la época de Mateo Ricci etcétera que fue un mundo impresionante de diálogo y como lo conocían admiraban a China a Khan a Khan sus compañeros de cátedra le llamaban el chino fijaros porque era admirador de China porque hay una sintonía filosófica entre la filosofía de la ilustración europea y el confucianismo empalman con una cosa muy importante la filosofía de la ilustración como sabemos es profundamente laica muchos eran religiosos pero defienden que la religión no tiene nada que ver con la política no tiene que incidir en la política la política es autónoma el hombre es autónomo frente a toda injerencia ni religiosa ni de ningún tipo la filosofía confuciana es la única filosofía del mundo actual que es no deísta no es que sea atea yo le pregunto a un chino que si cree en Dios y no sabe lo que le digo no es ateo es no deísta es una cosa distinta la filosofía la filosofía de la ilustración es un poco también no deísta son religiosos Kant y otros pero en la concepción de la política la filosofía política la filosofía política la política es autónoma el hombre es autónomo y lo importante en la filosofía es el hombre en sociedad para el confucianismo para la filosofía de la ilustración también bastante de ahí salían los derechos humanos entonces ahí no hay incompatibilidad lo que falta es diálogo si dialogamos yo os he dicho que en mis 40 años he hablado mucho con chinos con chinos de cierto relieve intelectuales y políticos y nos podemos entender aunque no estemos de acuerdo todos mis amigos chinos más profundos son muy amigos y nos entendemos porque ambos aceptamos que somos distintos que pensamos distintos y nos respetamos y ahí se puede dialogar ese diálogo entre sobre todo Europa y China es importantísimo lo que pasa es que Europa no lo acepta yo he tenido hace poco un debate político con políticos algunos de ellos europarlamentarios y no han captado la realidad de China tienen más recelo que conocimiento pero eso se andará porque China va a seguir estando en el centro del mundo cada vez más y cada vez va a ser más imprescindible y va a ser más imprescindible el diálogo ahí no hay incompatibilidad lo que hay es desconocimiento no me alargo en eso porque es un tema de mis temas favoritos de la civilidad en China y si no no dejo muchas gracias Marcelo Isabel cuando quieras ¿eh? no que hay una pregunta de Isabel Tur Isabel hola Marcelo muchas gracias por la exposición yo tengo dos dudas una tengo entendido que China compra deuda de los países y a mí me da la sensación de que eso puede llegar a ser una posible amenaza económica a los países puede ser que que sea una sensación totalmente de novata de una persona que no tiene conocimiento pero no llegaría no puede usar China en un momento dado y aquellos países a los que le ha comprado mucha deuda como puede ser Estados Unidos utilizarla para que Estados Unidos acepte convenios con ella esa es la primera la primera pregunta y la segunda pregunta justo este fin de semana en un periódico viene un estudio sobre la economía china y habla de que posiblemente en dos o tres años supere la economía china a la economía estadounidense ¿de qué opina? no te he entendido la pregunta que en dos años supere es probable que la economía china supere a la economía estadounidense no, no es probable seguro mi opinión por los datos que hay ya lo ha superado en paridad de poder adquisitivo ya lo ha superado y en PIB nominal le supera dentro de poco seguro y además en el año 50 será está calculado la economía china será un 35-40% superior a la de Estados Unidos eso está calculado esa pregunta la otra pregunta hay riesgo hay riesgo en todo en la la crisis económica del 2008 china compró mucha deuda española y no lo vino muy bien se calculan 30-40 mil millones y no lo vino muy bien ¿la puede utilizar en contra? claro lo mismo que Estados Unidos lo mismo que Rusia lo mismo que Alemania bueno todo lo que son avances en la internacionalización en la globalización en la interferencia mutua de las economías tiene sus ventajas y tiene sus riesgos no hay duda el tema es cómo la gobernanza global se va construyendo y el diálogo entre los países y las potencias se va haciendo la política de Trump es absurda la política de Estados Unidos es absurda la política la estrategia de Estados Unidos que va a seguir Biden al pie de la letra es contener a China ¿qué significa contener a China? contener su crecimiento económico contener la mejor realidad de la gente contener el incremento de la renta per cápita contener el desarrollo tecnológico contener la educación hablando en plata contener significa eso frenar ¿con qué derecho? si eso no se hace y se pasa al diálogo hay muchas posibilidades de entendimiento y en mi opinión que no lo voy a ver pero lo vaticino el siglo XXI es el siglo de los grandes diálogos entre las diversas potencias y las diversas civilizaciones está iniciado en bastantes ámbitos de foros intelectuales pero nada más que iniciado pero eso nuestros nietos lo van a ver y probablemente nuestros hijos en parte es todo el siglo XXI un siglo de posible diálogo enfrentamiento también pero yo digo con China creo estoy convencido porque los conozco bastante bien me parece que el enfrentamiento es imposible porque no quieren ni les interesa ni les interesa tampoco como decíais alguno que China no vendió más bonos del tesoro porque no le interesa tampoco claro pues tampoco le interesa entrar en guerra con nadie no le viene bien están creciendo tienen una sociedad armoniosa y modestamente acomodada de un crecimiento continuo que están consiguiendo no quieren que eso se pare y cualquier guerra se pararía Taiwán es un peligro claro porque Estados no sé si sabéis que MacArthur cuando Taiwán con Chiang Kai-shez se separó de China entre comillas se separó dijo que era un portaaviones insumergible contra China y Estados Unidos lo está utilizando así inyectando economía inyectando armamento como el submarino insumergible contra China pero eso no tiene salida llegará un día en que llegará un acuerdo y tienen que hablar y el vicepresidente de Estados Unidos será el presidente de Taiwán o viceversa esa es mi opinión como ves gracias Marcelo bastante optimista pero José Aceituno cuando quieras muchas gracias sí bueno muy interesante la conferencia ya habíamos también tenido alguna otra ocasión de hablar de China y bueno el ascenso de China de la economía china es vertiginoso perdón habla un poco más alto yo no te oigo porque estoy sordo pero un poquito sí me acerco al micrófono bueno que aparte de agradecer la charla tan interesante quería preguntarte acerca de los aspectos sociales de la economía china de la sociedad que que grado de derechos laborales tienen se tolera algún tipo de movimiento sindical que porcentaje del PIB se dedica a la sanidad por ejemplo o que acceso tiene la población en general a la sanidad y a pensiones por ejemplo qué tipo de libertad tienen de movimientos desde las zonas rurales a las zonas urbanas e industriales o está todo planificado en fin algunos aspectos del progreso social que supongo que también se estará dando en la sociedad china pues eso es todo muchas gracias bueno libertad de movimiento en China la inmigración eso libertad de movimiento la inmigración del campo a la ciudad en estos 40 años ha sido de 400 millones 500 millones de personas han pasado del campo a la ciudad más libertad de movimiento que eso y quedan por pasar del campo a la ciudad otros 200 o 300 millones que irán pasando poco a poco los derechos laborales en China se entienden lo mismo que la democracia liberal occidental se entiende de otra manera yo en una comida he tenido el honor de comer con la presidenta de los sindicatos chinos que no tiene nada que ver la presidenta nacional de los sindicatos china que por cierto nos ofrecía un banquete fantástico con 40 platos todos deliciosos y luego le riñó al jefe del hotel porque entre los platos nos había dado una carne que dijimos que carne más rica sin saber que era carne de perro y le riñó al director del hotel que nos había organizado el banquete bueno pues pero los sindicatos lo entienden de otra manera derechos laborales en los últimos 10 años el salario medio urbano se ha multiplicado por 5 es el país del mundo en que más ha crecido en estos años el salario medio urbano por ejemplo la posibilidad de movimiento de los chinos es muy amplia hasta hace poco había un salvoconducto para pasar del campo a la ciudad que limitaba mucho pero eso lo están eliminando porque de hecho el campo se nutre muchísimo de las remesas de divisas entre comillas o de dinero que van de los trabajadores que han pasado a la ciudad y envían a sus familias y el campo va disminuyendo la población urbana china está ya cerca del 70% van creciendo las ciudades y va disminuyendo el campo pero el campo todavía en china es muy grande claro son bastantes millones deben ser todavía como 300 millones de campesinos pero eso se va equilibrando con la subida general del nivel de vida yo eso lo he vivido en china casi día a día durante estos casi 40 años como el nivel de vida sube ha subido muchísimo lo habéis visto en la renta general el crecimiento de la renta de china y el crecimiento de la renta per cápita se ha multiplicado no me acuerdo la renta per cápita por 80 o por 120 una barbaridad todo eso para ellos son los derechos sociales no es solo que los sindicatos se puedan reunir etc y por ejemplo huelgas y manifestaciones en china yo he participado en manifestaciones multitudinarias en china cuando empezaron en los 90 los despidos masivos de las empresas estatales que se nacionalizaban recuerdo una ciudad una manifestación una ciudad de pequeñita de 5 o 6 millones que la manifestación estaba encabezada por el alcalde reclamando atención a los despidos porque en esos años hubo 50 millones de despidos y se reabsorbieron en china en estos años han creado 800 entre 800 y 900 millones de puestos de trabajo nuevos en ese marco ellos los derechos laborales y sociales lo entienden en ese marco los sindicatos son otra cosa no son como aquí no hay libertad sindical hay sindicatos pero no son sindicatos libres porque lo entienden así como he dicho antes es que es otra concepción es mala es buena es peor bueno lo discutimos y yo lo discuto con ellos pero no nos convencemos cada uno sigue con su idea no sé si he contestado todo pero hemos hecho muchas preguntas he ido apuntando alguien ha comentado también algo respecto a la minoría uigur la minoría uigur está instalada habitacionalmente en la región china autónoma de Xinjiang que son los uigures son como 10 millones en China hay 46 minorías étnicas los uigures no es la minoría mayor la minoría mayor son 60 millones los chong y otra minoría los tibetanos los uigures son musulmanes integrados en China por la vía de la ruta de la seda que fueron pasando por allí y han quedado instalados ahí y hay una leyenda de Google en Estados Unidos tremenda sobre los uigures hay no sé cuántos millones de campos de concentración una barbaridad de mentiras falsas de fake news o de buros la realidad de Xinjiang y de los uigures política es que ahí existe el pasillo yihadista que viene de Pakistán a Afganistán a todos los turquestanes asiáticos y llega también a Xinjiang que es una parte del turquestán asiático entonces la infiltración de yihadistas ahí es muy muy profunda tremenda y el gobierno chino actúa contra los yihadistas y de ahí vienen todos los bulos porque han montado los independentistas uigures influidos muchos por los yihadistas han montado una oficina en Washington que les sirve de altavoz y montan unos tinglados de noticias falsas continuas que hay de verdad no es para entrar ahora en ello pero estoy dispuesto a discutirlo otro día con datos porque ahora no tengo datos gracias Marcelo Amalia habías levantado antes la mano ¿quieres preguntar? adelante activa el micrófono ok ya ¿no? sí hola Marcelo muchas gracias por tu conferencia yo quería preguntarte si están las mujeres en las mismas condiciones para competir en un país como China ¿tienen las mismas oportunidades? ¿tienen las mismas condiciones? las mismas pocas condiciones para competir que en Europa aproximadamente las mismas pocas condiciones no sé si te respondo el feminismo en China está menos desarrollado organizativamente pero cuando yo llegué pero cuando yo llegué a China me llamó muchísimo la atención llegué como empresario en mis conversaciones con empresarios con las empresas chinas el porcentaje enorme de mujeres directoras que había porque claro al imponer el comunismo el trabajo universal todas las mujeres trabajaban y entonces había muchas más mujeres directoras de empresa que en Europa y que en España pero sin embargo la brecha salarial en China existe es un poco menor que la española un poco menos sangrienta el feminismo existe menos desarrollado organizativamente que en España y la brecha de participación de la mujer en la política es tremenda en los puestos políticos de responsabilidad hay poquísimas mujeres en el parlamento chino hay poquísimas mujeres en el comité central del partido comunista chino hay poquísimas mujeres es un tema pendiente en China muy fuertemente pendiente y muy por desarrollar yo escribo en mi libro ese que os he regalado la China del siglo XXI escribo una carta al partido comunista chino una carta abierta y una de las cosas en que insisto es en el tema de la igualdad de género que en China le queda muchos caminos por recorrer soy muy sensible a eso porque mi mujer fue presidenta de una de las primeras asociaciones feministas de España entonces lo llevo en la sangre digamos y eso se lo cuestiono a ellos continuamente gracias Marcelo gracias Amalia gracias Marcelo Camilo adelante hola que tal Marcelo encantado soy Camilo yo te quería hacer una pregunta rápida bueno rápida y un poco complicada que es sobre la inversión que has mencionado en África de China y si no te parece o como lo ves como forma de neocolonialismo o neoimperialismo para pues bueno para asegurarse ellos también recursos naturales como ves tú el papel de China en África gracias Camilo bueno hay unos libros escritos sobre eso tremendos el colonialismo chino en África en África sí yo creo que hay que preguntar a los líderes africanos y muchos han contestado en voz alta que prefieren el colonialismo chino si es así al occidental porque los créditos que da China son mejores prefieren créditos chinos a créditos del Fondo Monetario Internacional en muchos casos etcétera pero hay que tener en cuenta una cosa China tiene una economía de libre mercado las empresas son privadas y son empresas capitalistas la economía China dirigida por el gobierno no es una economía neoliberal o luchan contra el neoliberalismo económico pero las empresas son capitalistas y hay empresas en China empresas chinas en África que explotan a los africanos la economía china en este momento el 70% depende de empresas privadas aproximadamente un 30% es público no solo del Estado sino de las provincias de los ayuntamientos etcétera entonces cuando se habla de China en África se está hablando en gran parte de empresas capitalistas para ver el talante del gobierno chino en su actuación en África hay que ver sobre todo las líneas de crédito que tiene abiertas y los sistemas de crédito y los intereses que cobra por los créditos y la facilidad de crédito para las grandes obras públicas en África que se calcula que China ha invertido en conjunto en África en 40 años más que los países coloniales en 300 en inversión directa de desarrollo de las infraestructuras de los edificios públicos etcétera entonces hay colonialismo chino en África por parte de una gran parte de las empresas privadas seguro no lo conozco en detalle pero seguro pero la política del gobierno no es esa pero las empresas privadas no siguen al 100% la política del gobierno hay esa contradicción como pasa en China con las empresas privadas que son capitalistas y son explotadoras también como es propio de todo capitalismo desarrollado no sobre el blanco no sé si contexto pero es una respuesta ambigua porque la realidad es ambigua o ambivalente perfectamente muchas gracias Marcelo gracias Camilo Marcelo Marcelo Bernardo transmite dos preguntas por escrito la primera es que nos puedes comentar sobre el problema de la contaminación en China y la segunda es sobre la sanidad si es universal la sanidad entiendo pública en China si es universal y gratuita para los ciudadanos chinos si que me han preguntado antes y se me ha escapado vamos a ver sobre la contaminación en el año 2000 un señor que se llamaba Pan Yue que era viceministro de medio ambiente dijo si no solucionamos el problema de la contaminación será un suicidio colectivo y esa frase ha calado en la política china la contaminación la contaminación sigue siendo muy fuerte ¿qué están haciendo? Pan Yue lo dijo y lo explicó con mucha fuerza para luchar contra la contaminación para defender el medio ambiente para salvar el planeta hacen falta dos cosas investigación e inversión entonces en este momento China está invirtiendo en medidas contra el cambio climático no solo el aire he mencionado el agua muy importante en medidas contra el cambio climático en conjunto el doble que Estados Unidos y la NUE juntos esa es la respuesta lo que pasa es que esa respuesta necesita un tiempo esa inversión no soluciona el problema de la contaminación y el problema de la contaminación de las aguas o de la escasez y mal reparto de las aguas en un año ni en 10 el gobierno chino se ha comprometido a la descarbonización total para el 2050 es decir la eliminación del carbón que China tiene una sobreproducción y un uso abusivo del carbón y también la eliminación del petróleo como contaminante principal que China es el gran importador de petróleo entonces ¿qué están haciendo? energías alternativas energías limpias China es líder mundial en todas las energías alternativas en todas desde la eólica hasta la geotérmica de la que aquí no se habla y ese liderazgo hace que esté aplicando esas energías para que las medidas contra el cambio climático para defender al planeta sean efectivas a medio plazo ni en un año ni en 10 ni en 15 se han propuesto alcanzarlo para el 2050 en el transporte China es el país que más vehículos eléctricos tiene del mundo con mucha diferencia por ejemplo van hacia eso y hacia el coche autónomo también y tienen ya tramos de autopista y tramos urbanos en experimentación para el tráfico de coches autónomos con sensores etcétera toda la tecnología inteligencia artificial etcétera va hacia eso le falta mucho pero el propósito en el transporte es aproximadamente que para el 2035 2040 el 90% de los vehículos sean eléctricos con lo cual también se elimina la contaminación es un proceso muy largo muy dificultoso que como dijo aquel viceministro de medio ambiente necesita inversión e investigación la inteligencia artificial está ayudando mucho a todo esto para el desarrollo del transporte autónomo por ejemplo etcétera no sé si he contestado a grandes rasgos gracias Marcelo Rafael de Mora tenía la mano también levantada y luego Gabriel bueno pues Rafael micrófono por favor Rafael ahora perfecto al micrófono muchas gracias bueno en primer lugar infinitas gracias Marcelo por tu exposición tan magnífica con la cual no puedo estar más de acuerdo con todo que estás diciendo absolutamente excepcional mi pregunta yo creo que hay un tema saliendo la cuestión de África que no se habla y me da impresión de que es muy relevante y seguramente tendrás mucha información al respecto y es que China al estar invirtiendo tantísimo en los países pobres parte del sudeste asiático y sobre todo de África también está acabando indirectamente con la pobreza en África y seguramente lo que habéis dicho antes de Refilón que lo que no se ha hecho en 300 años de colonialismo occidental en pocos años hay muchos países de África que están realmente eliminando la pobreza las bolsas de pobreza a un ritmo increíble y según tengo entendido aunque no conozco bien esa es la pregunta también está habiendo incluso un trasvase tecnológico cosa que Occidente se ha negado a hacer desde el principio y que sin lugar a dudas habría sido una gran solución para los problemas de África entonces bueno esa es la pregunta muchísimas gracias y enhorabuena sí efectivamente China va mucho en esa dirección de desarrollar los países en los que está actuando y la prueba está en que una gran parte de las inversiones chinas en África por ejemplo va dedicada a infraestructuras por cierto que el programa de la ruta de la seda el proyecto programa de la ruta de la seda que como decía tiene su primer hito en 2049 abarca a todo el mundo también a África el plan de infraestructuras es que la red euroasiática de transporte ferroviario y de ácido llegue esa red a África y en el proyecto la ruta de la seda a medio plazo está el proyecto del túnel bajo el canal el Secho de Gibraltar bajo el Secho de Gibraltar para conectar toda la red viaria euroasiática con la red africana lo cual va a suponer una posibilidad de desarrollo muy grande porque la capacidad de desarrollo de los países está en las infraestructuras y por otro lado China está invirtiendo mucho también en educación está construyendo universidades centros docentes y dotando muchas becas a estudiantes africanos en China todo eso va en ese macro proyecto que por cierto la ruta de la seda tiene otra parte de enlace que es la red viaria euroasiática con la panamericana a través de un túnel bajo el estecho de Bering que conectaría esas redes y en ese macro proyecto hay un macro proyecto secundario que es un ave Pekín Washington todo eso es el proyecto de largo plazo de China que incluye contexto indirectamente a tu pregunta incluye todo eso que supone aumentar las posibilidades de desarrollo para los países subdesarrollados hablando en concreto de la vacuna China tiene previsto la vacuna las vacunas suyas emplearla sobre todo en África y Latinoamérica y así lo ha dicho en público en la última reunión del foro África-China se ha comprometido públicamente incluso a determinados países suministrarles la vacuna gratuitamente también por su interés porque China está convencida como los científicos de que la pandemia si no se soluciona globalmente no se soluciona corto para contestar una pregunta que no he contestado y se me han hecho dos veces la sanidad en China contesto ahora perdona que vuelva al otro tema pero que se me ha quedado el tema ya apuntado y lo he visto la sanidad en China está menos desarrollada que la educación el plan del gobierno de China es una sociedad medianamente acomodada y eso supone el desarrollo del estado de bienestar que en China se está consiguiendo en la educación evidentemente han dado un salto gigantesco en la investigación que afecta también muchísimo a los jóvenes han dado un salto gigantesco en la sanidad han dado un salto no tan gigantesco hoy el 90% de la población incluida la población rural tiene asegurada una asistencia sanitaria básica pero básica la sanidad como sistema que tenemos en occidente en los países del estado de bienestar no se ha desarrollado todavía en China ahí les queda mucho por desarrollar contesto a preguntas que habían quedado traspapeladas se me habían quedado a mí traspapeladas gracias Marcelo no tengo ninguna mano levantada no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más Marcelo nos había avisado también que tenía un compromiso personal ahora a Vicente adelante Vicente yo luego quiero decir una cosa final Alejandro lo que quieras Marcelo Vicente adelante yo tengo una pregunta muy concreta sobre la vacuna hace dos semanas tuvimos una conferencia aquí en la Universidad Popular en la que un especialista en vacunas nos habló en general de la vacuna del COVID-19 y yo le hice la pregunta de si no se preveía en ningún momento la utilización de las vacunas chinas que han desarrollado expresamente para este virus su respuesta fue que no se contemplaba porque no hay ninguna evidencia científica de que se hayan seguido con las vacunas chinas los protocolos sanitarios que aquí en Europa o en el mundo occidental se exigen y claro mi pregunta es esta especie de denuncia de que hay un oscurantismo en muchos aspectos de la vida china en concreto en este de la vacuna y su fiabilidad es también parte de esa publicidad que tú apuntas que hay en el mundo occidental contra todo lo chino o hay algo más de evidencia en esto bueno primero el tema del COVID en China no lo tengo estudiado tan al detalle como otros temas que lo digo de antemano para no pillarme los dedos pero por lo que sé evidentemente no se habla de la vacuna china están hablando todos los días de las vacunas de todas las que hay los chinos consideran que las vacunas de Europa son vacunas de los ricos para los ricos y si miráis la realidad es así porque no se ha hablado nada de las vacunas europeas para el mundo subdesarrollado para África eso va a empezar pero las vacunas chinas tienen por parte de Occidente el recelo que tiene todo lo chino parece que como es chino no depuran no siguen los protocolos y en China son rigurosísimos China ha estado en contacto con la OMS desde el principio de la pandemia facilitando datos al principio de la pandemia a nosotros virólogos de Wuhan nos ofrecieron venir a España gratuitamente a hablar con científicos españoles el silencio de respuesta o sea que han estado abiertos sobre todo con la OMS el oscurantismo es un bulo una fake news que no coincide nada con todo lo que estamos diciendo de China que lo sabemos porque lo cuentan ellos porque lo cuenta todo el mundo las vacunas las tienen desarrolladas no no piensan dedicarlas a Europa ni a Norteamérica no piensan dedicarlas a los países ricos no las van a necesitar tan masivamente en China porque la pandemia la tienen muy superada y entonces están desarrollándola mucho en Brasil por ejemplo en México y en otra serie de países que no me lo sé con detalle porque no lo tengo estudiado insisto pero lo están desarrollando aplicando a cientos de miles ya las vacunas comprobadas científicamente según ellos que no nos creemos que según ellos es tan bueno como el según nosotros bueno somos libres yo creo que sí son muy rigurosos los científicos chinos y la prueba que están en Marte no se habla tampoco de lo de Marte no están en Marte pero tienen un equipo en órbita en Marte están están construyendo la estación espacial internacional suya internacional porque Estados Unidos no les dejó participar en la que llaman internacional no es internacional porque vetaron a China y la China si es internacional porque admiten y la van a construir entonces se hacen un hueco lo que decíamos al principio no me llaman no me dejan me hago un hueco en esto de la pandemia pasa igual no cuentan conmigo bueno me hago un hueco en unos meses en un año veremos el impacto de la vacuna china en el mundo estoy seguro pero no es un tema que lo tenga estudiado al detalle muchas gracias Marcelo bueno pues las dos últimas preguntas y luego si te parece Vicente cierras tú el evento antes de que Marcelo nos dirija su último speech Vitalia cuando quieras Vitalia micrófono Vitalia quiero deciros que estoy realmente emocionada con estas con esta conferencia de señor aquí presente si eres tan amable Vitalia acércate un poquito más al micrófono que se te oye muy flojo bueno yo lo que quiero comentar es lo siguiente soy chilena de nacimiento y en mi país han adquirido bueno no sé realmente si la han comprado o se la han donado pero hay vacunación para todo el país y están vacunando en este momento empezaron por la parte de los de la gente de sanidad y van desde los 90 y van ahora en la vacuna en la gente de 50 años pero a todos la hacen mediante el ayuntamiento que tiene el censo de la población con lo cual estoy encantada porque a diferencia de aquí de nosotros o a lo mejor de otros países de Europa ha sido mucho más organizado y están felices de tener la vacuna china solamente quería decir eso muchas gracias por ofrecernos esta posibilidad de aprender más y poder abrirnos a otras culturas muchas gracias Marcelo algún comentario dime que si quieres hacer algún comentario a lo que ha puntualizado Vitalia es que no lo he oído Vitalia es de origen chileno vive aquí en Tres Cantos y comentaba que la vacunación en Chile va a ser universal y que han empezado por la gente mayor pero que la vacuna está siendo fundamentalmente la vacuna china y estaba muy agradecida de esa iniciativa agradezco el dato porque no lo tenía yo lo de Chile tengo de otros países pero efectivamente se va a aplicar estemos atentos a la vacuna china porque yo creo que en un año va a ser una gran medida global para contra la pandemia porque se va a aplicar masivamente gracias Marcelo la última pregunta Antonio micrófono ahora sí perdonad oye gracias por permitirme reengancharme voy a ser breve vamos a ver estoy completamente de acuerdo contigo Marcelo en el sentido de que los Estados Unidos están muy preocupados obviamente por perder de alguna manera el gobierno perder el poder que aún ni modo que ha venido teniendo todo este tiempo entonces lo que intenta evidentemente es frenar retrasar paralizar en la medida que puede el desarrollo de China una de las muestras que hemos visto evidentemente es la represalia esta de Huawei de que forma la compañía esta emergente de comunicaciones de redes pues está prácticamente bloqueada incluso de alguna manera decía el presidente que podía tener problemas de supervivencia y es por culpa precisamente de que las grandes compañías norteamericanas Google fundamentalmente y Google y Microsoft no sé no sé no sé qué compañía multinacional norteamericana le había quitado precisamente su componente y está la empresa mal pero esto viene a cuento de lo que ha hecho Estados Unidos últimamente que es crear leyes extraterritoriales lo ha venido lo ha venido aplicando con los países que le molestaban fundamentalmente en el sur de América como les fue la Cuba con Irán también con Rusia Europa se ha enganchado al carro de las leyes extraterritoriales fundamentalmente con con Rusia ¿tú crees que Europa bueno Europa evidentemente le tiene mucho más respeto a China porque en Europa evidentemente no pueden perder el mercado chino no es el caso de Rusia 145 millones de habitantes solo ¿tú crees que esa moda de las leyes extraterritoriales irán a más aquí en Europa porque en Estados Unidos ya estamos viendo que sí que va a más pues en Europa no lo sé como he comentado antes estamos en contacto a algún nivel con europarlamentarios europeos y la posición de Europa es muy ambigua hay una ventaja yo creo que Borrell como representante de la Unión Europea lo de China lo tiene bastante entendido y bastante asimilado entonces depende de cómo las autoridades europeas evolucionen en Europa países tremendamente conservadores cercanos a la extrema derecha muy en contra de China con muchísimo recelo pero el recelo respecto a China es muy grande en la Unión Europea me decía un parlamentario europeo hace poco que ya no lo es lo había sido durante 10 años durante dos legislaturas dice en el tiempo que yo fui parlamentario europeo no oí hablar de China en el Parlamento Europeo más que para hablar mal es un síntoma muy malo viniendo de la Unión Europea que no se estudie que no se debata y hemos tenido conferencias os he dicho con participación de europarlamentarios europeos sobre China y Europa concretamente y el recelo era tremendo pues ojalá eso se supere yo espero que se va a superar Merkel lo ha superado pero desafortunadamente ya no está pero Merkel acabó al final como os comentaba superándolo yo creo que eso se va a superar pero hay un hecho claro China sigue su camino ya puede decir el señor Trump lo que quiera ya puede la Unión Europea tenerle celos ella sigue con el programa de la luta de la seda ella sigue acuerdos sigue haciendo acuerdos con países sigue siendo sigue desarrollando el comercio las inversiones consigue con Europa con todos sus recelos un acuerdo mutuo de inversiones China sigue adelante y no en mi opinión no hay quien la pare entonces aprovecho para decir mi última palabra yo creo estoy convencido desde todo el tiempo que llevo intentando que se entienda la realidad de China en definitiva la Cátedra de China pretende eso dar una visión de China a la sociedad civil española que nos interesa no es por defender a China es que nos interesa es que nos va en el futuro en entendernos pues vuelvo a lo que citaba antes a mi me parece que el gran tema del siglo XXI es el diálogo pero el diálogo profundo el diálogo filosófico el diálogo político a fondo el diálogo global y eso desde China es muy posible y yo creo quiero seguir creyendo que desde la Unión Europea también es muy posible y quizá cada día sea más posible bueno Marcelo pues solo me queda ya agradecerte muy sinceramente en nombre de la Universidad Popular Carmen de Michelena esta magnífica componencia que nos has dado y agradecerte también por tu enorme generosidad al cedernos gratuitamente tu último libro y esperamos poder abusar un poco más de tu confianza en futuras ocasiones para que nos sigas hablando de este interesantísimo tema de China muchísimas gracias a vuestra disposición y salud gracias Marcelo muchas gracias Marcelo un abrazo pues gracias a todos y muy buenas noches muy buenas noches